La mañana de este martes se reportó un accidente vial en calles de la colonia Sacramento, siendo en el cruce de las calles Río Gambia y Río San Francisco, en el cual dos vehículos por omitir el acto correspondiente se impactaron simultáneamente, uno con un poste de alumbrado público y a su vez con un poste de Telmex, y otro más contra la barda de un domicilio. De este último, la conductora resultó lesionada, quien fue atendida por paramédicos de Cruz Roja. Al lugar, arribaron elementos de vialidad para hacer el reporte correspondiente y deslindar responsabilidades. Informo. TV Diario.